Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos la marca automotriz británica Lotus también recula precisamente con los coches totalmente eléctricos porque ahora van a apostar por otra tecnología y bueno, su plan de tener una idea de coches completamente eléctricos acaba de cambiar y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos hace algunos años la marca automotriz británica Lotus anunció grandes planes para transformarse en una marca exclusiva de coches totalmente eléctricos y bueno, el coche deportivo Emira iba a ser el último automóvil de combustión interna de la firma automotriz británica y desde aquel entonces Lotus lanzó el SUV totalmente eléctrico, el E3 y el sedán, la berlina deportiva totalmente eléctrica Emira en los mercados globales y bueno, a estos dos vehículos se les iba a sumar un SUV totalmente eléctrico más pequeño y un coche deportivo también totalmente eléctrico y bueno pero ahora Lotus dio marcha atrás y anunció que va a introducir coches híbridos enchufables o sea, con motores de combustión interna para un futuro próximo según informa el medio Autocar y bueno como sabemos la decisión fue confirmada por el CEO de la firma automotriz británica Feng en el reciente salón del automóvil de Guangzhou precisamente en China y bueno el sistema híbrido enchufable con autonomía extendida que Feng llamó como Super Hybrid va a combinar un motor de gasolina turboalimentado con baterías que admitan una carga ultra rápida bueno, como sabemos la entidad pretende utilizar el motor de combustión interna o sea de gasolina con autonomía extendida para aumentar la autonomía total hasta que tenga 1100 kilómetros y bueno, Feng no especificó que vehículos se van a beneficiar con esta nueva tecnología pero el E3 y el EMEI ya parecen ser buenas apuestas y como el próximo SUV totalmente eléctrico más pequeño que se va a enfrentar al Porsche Macan totalmente eléctrico pues bueno, Feng tampoco mencionó que motor de combustión interna o sea gasolina se va a utilizar para recargar las baterías y bueno, el coche deportivo de mira está profulsado hoy en día por un bloque de 4 cilindros turboalimentado fabricado por la filial AMG de Mercedes-Benz pero Lotus podría tomar un camino distinto y bueno en el caso de los motores de autonomía extendida de Lotus, Feng pretende que el motor de combustión interna recargue la batería a un ritmo mucho más rápido que las configuraciones utilizadas por otros fabricantes automotrices y bueno los automóviles, los coches también van a poseer una arquitectura eléctrica de 900 voltios que podrá cargar rápidamente la batería bueno, Feng asegura que esta velocidad de carga será incluso más rápida que el intercambio de baterías una práctica utilizada por la compañía china de vehículos totalmente eléctricos NIO y bueno la decisión se produce en un momento en el que el crecimiento de las ventas de los coches de los coches totalmente eléctricos se desacelerara en particular en el cemento de lujo en el que participa precisamente la marca automotriz británica Lotus y bueno la popularidad de los modelos híbridos enchufables y las configuraciones de autonomía extendida se dispararon este año precisamente en China que representó el 25% de las ventas de la firma automotriz británica lo que va de este año y bueno y con esto me despido adiós, camifuera, chao